El señor Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. Muchas gracias, señorita magistrada. Quería ser enfático con respecto a mi domicilio. Vivo en la avenida Felipe Pardo de la Viada 293, departamento 402, junto a mi pareja, el señor Renzo Gino Marzano Chumbes, y a mi hermana, Ana María de Arguez Fernandini Arbulú. Es en esta dirección donde estuve el pasado 7 de junio, con más de 10 integrantes de la Fiscalía en este allanamiento que se ha mencionado. Es de este domicilio donde estoy trasladado a la prefectura, te llevo como testigos a todos los medios de comunicación social que estuvieron en las afueras del edificio que habito. Este departamento lo hemos adquirido, mi pareja y yo, a través de un crédito hipotecario que terminaríamos de pagar en el año 2033. Mes a mes aburamos una cuota por el inmueble que está inscrito a mi nombre en registros públicos. Quiero ser muy enfático en esto porque me parece haber escuchado a la Fiscalía que no tengo patrimonio. Y este departamento que estamos pagando a la banca privada está a mi nombre. Con respecto a mi arraigo laboral, desde febrero del 2023 empezaron las investigaciones para materializar el documental La Ruta del Maíz. Levanté entrevistas grabadas en el mercado con sac de los oligos a las señoras mayoristas de Choco. Esta investigación me arrojó que debería viajar a Tarma. Estuve en Tarma en mayo de 2003, levantando información porque esta señora señala que allí está el mejor maíz del periodo. He continuado con las investigaciones, trabajando en equipo con camarógrafos, sonivistas, luminitos, como lo he hecho la mayor parte del tiempo en mi carrera. Bajo la empresa de la firmadora SAC que ha ofrecido como producto en los últimos años de mi carrera el formato gastronómico Bain de Lucas. El trabajo se ha visto interrumpido desde mi detención, desde el 7 de julio. Son los días que yo debería haber grabado la siembra del maíz en Tarma. La cosecha está prevista para diciembre del 2023. Si me permite, señorita magistrada, también quiero hacer dos precisiones. Yo acudí el pasado 31 de marzo del 2023 en compañía del abogado en Laos, que estuvo en mi defensa técnica en la audición anterior, al despacho de un fiscal que siguiendo sus consejos no voy a dar el nombre. En esa declaración, en esa confesión sincera, yo entregué mi celular. Y las conversaciones que sostuve con las partes investigadas, a pesar de que tenía carácter reservado, se distribuyeron en todos los medios de comunicación social. Por eso quiero que, por favor, reflexionemos. Si he entregado mi celular, la evidencia es que las comunicaciones, los chats, los pantallas o las fotografías se difundieron en todos y cada uno de los medios de comunicación social. Y otra precisión, señorita magistrada. En la audiencia anterior, el representante de la fiscalía dijo que yo había estudiado en la última universidad el ingeniero Kehler Alvarado López y que el señor Sataniel Marrujo Alcántara. Eso no es cierto. Yo he estudiado en la Universidad de Piura, soy licenciado en Artes y Humanidades con mención en periodismo. Hemos entregado este título universitario al magistrado que llevó adelante la audiencia del pasado 12 de agosto. Y los mencionados funcionarios públicos, yo nunca he ocupado un cargo público, han estudiado en la Universidad Pedro Luis Gaird. El señor ministro de la Federación dijo, para terminar, que éramos paisanos. Yo nací en el departamento de La Palique y ellos en el departamento de Amazonas. Yo no conocía a ninguno de los dos funcionarios, ni he conocido al señor General Alvarado. Nunca me he reunido con él presencialmente. Gracias, querida magistrada. Muy bien, ya volvimos a escuchar la parte donde participó Salatiel Marrujo. Mauricio Fernandini y Sada Goray. Bien, Mauricio Fernandini, entonces, ya que hemos vuelto a escuchar, bueno, se pronunció acerca de varios puntos importantes. Es más, creo que en algún momento a Salatiel Marrujo le dijo Sataniel, ¿no? Como, haciendo la alusión a, ya saben, al maligno. No sé, ahorita voy a volver a repetir esa parte, no se preocupen, porque me quedó la duda. Dos veces creo que lo he escuchado que ha dicho a Salatiel Marrujo, Sataniel, ¿no? Ahorita vamos a volver a poner ese punto, ¿no? Bien, entonces, Mauricio Fernandini se defendió el día de hoy. Y, de nuevo, volvió a mencionar el arraigo familiar, arraigo laboral y, en este caso, arraigo domiciliario, ¿no? Y que menciona que vive con su pareja y su hermana, ¿no? En el domicilio que él ya mencionó en su momento. Y, además, que tiene un crédito hipotecario y que se va a pagar en el año 2033. Ahí recién se va a terminar de culminar los pagos. Entonces, es mentira lo que menciona la Fiscalía, que no tiene ningún tipo de patrimonio Mauricio Fernandini. Bien, entonces, eso ha puntualizado con respecto al arraigo domiciliario y al arraigo, en este caso, familiar. El arraigo laboral, bueno, su defensa se centra en los arraigos, ¿no? A diferencia de Sada Goray. Sigamos con Mauricio Fernandini. Arraigo laboral. Ha mencionado, en este caso, que en febrero del año 2023 estaba realizando el documental La Ruta del Maíz, ¿no? Que en esa mujer se entrevistó con personas allegadas al maíz, ¿no? En Consac, en Mercado Consac. Y, en este caso, le dieron que en Tarma estaba el mejor maíz del Perú, ¿no? Además, también mencionó que, una vez que lo detuvieron, él debió haber grabado la siembra del maíz. Y que, justamente, ya habló un poco ya de cuándo iba a ser la siembra, ¿no? Y, además, mencionó que él fue a un despacho de un fiscal que no mencionó el nombre y que, en ese caso, entregó su celular. Y, días después o horas después, prácticamente lo que estaba o la información que le había dado ya estaba difundido en las diferentes medios digitales, televisoras, etc., etc., ¿no? Bien, es justamente lo que mencionó y, en una parte, también mencionó que no conoce o que no estudió con Sataniel Marrufo. Es eso lo que dijo. Es más, creo que voy a poner, justo he anotado el segundo donde Mauricio Fernandini se refiere a Salatiel Marrufo. Bien, entonces, vamos a escuchar. En la audiencia anterior, el representante de la Fiscalía dijo que yo había estudiado en la última universidad el ingeniero Kehler Alvarado López y que el señor Sataniel Marrufo Alcámbra. Eso no es cierto. Yo he estudiado en la Universidad de Piura, soy licenciado en Artes y Humanidades con mención en periodismo. Hemos entregado este título universitario al magistrado... Disculpen, pero volví a escuchar. La magistrada, en la audiencia anterior, el representante de la Fiscalía dijo que yo había estudiado en la última universidad el ingeniero Kehler Alvarado López y que el señor Sataniel Marrufo Alcámbra. Eso no es cierto. Yo he estudiado en la Universidad de Piura, soy licenciado en Artes y Humanidades con mención en periodismo. Muy bien, sí, sí le dijo Sataniel. Parece que, bueno, en fin, es lo que mencionó o de repente por los nervios de Mauricio Fernandini, aunque es un poco complicado que él se ponga nervioso, ya que él es una persona dedicada al tema del periodismo, al tema de las comunicaciones, entre otros. Así que es un poco complicado o de forma, lo quiso decir de forma directa, de repente que todos lo oigan y que después él diga, no, no lo dije. Bueno, en fin. Bien, entonces, esa fue la participación de Mauricio Fernandini en su defensa material que está buscando su libertad. Ahora vamos con la otra parte que es Sada Goray, ¿no? En la parte de la defensa de Sada Goray, un poco para volver al inicio, que es lo que mencionó el abogado de Sada Goray, mencionó en ese caso a la prima de Mauricio Fernandini, Pilar Tijero, quien prácticamente mencionó que indujo a Sada Goray, ¿no? Porque ella pensaba irse del país justamente porque iba a ingresar Pedro Castillo Terrones, pero que la prima de Mauricio Fernandini, Pilar Tijero, había mencionado que tenía contactos en el gobierno. Así que justamente ahí tuvo esos acercamientos, ¿no? Para poder en ese caso tener o presuntamente pertenecer a esta organización criminal. Bien, entonces, ¿qué dijo Sada Goray? ¿Qué dijo Sada Goray?